Primero, el balance es positivo. Se estima que vinieron aproximadamente 70.000 personas, por lo menos según la marcha del domingo, que fue multitudinaria. Fueron casi 5 kilómetros de compañeras y compañeras marchando. Así que el balance es positivo. La próxima sede se decidió por unanimidad en Jujuy. Esto fue un hecho inédito porque no solamente se decidió por el aplausómetro en el acto de cierre, sino fue algo que se fue hablando. Y también la continuidad de la plurinacionalidad dentro de los encuentros que en este territorio fue uno de los ejes. Uno de los ejes fue el territorio, la recuperación de la tierra, además de todas las temáticas que nos atraviesan como mujeres y disidencias que se hablaron en los talleres. Bueno, ya anticipaste el próximo encuentro, se definió en Jujuy. ¿Cuáles fueron los argumentos? ¿Cuál fue la razón, quizás relevante, que determinó que fuera este lugar? Que determinó que fuera Bariloche, que determinó que fuera Jujuy, la lucha de los docentes y la lucha justamente de los pueblos originarios que se mancomunaron y se dijeron no a la reforma del gobernador Morales. Después de que fue ese hecho político, que transcurrió durante más de tres semanas y originó en cortes de ruta, en marchas multitudinarias en Jujuy, se decide en este acto político, que también es el encuentro en mujeres, ir a dar el apoyo a esas compañeras y compañeras que todavía están en lucha en el norte del país, y más frente a la avanzada de derecha que se viene inevitablemente después de este fin de semana y en noviembre. Entonces, frente a eso también se siente un posicionamiento político. Bueno, como comisión organizadora, ¿qué le podemos contar a la gente de Bariloche? Porque obviamente era un encuentro plurinacional de mujeres y disidencias. ¿Cómo se vivió? ¿Qué tipos de temas se abordaron en estos encuentros? ¿Cuáles fueron las temáticas relevantes? Este encuentro, primero agradecer a la población de Bariloche, porque realmente lo que hizo que se sostenga y que salga también, y que los miles de mensajes que estamos recibiendo ahora desde las distintas comisiones de agradecimiento a la población de Bariloche son importantísimos. Eso es como principal. O sea, si bien hubo una comisión organizadora que trabajó hace más de un año en este encuentro, la población de Bariloche, los porteros, las porteras, las mucamas, el hospital, o sea, realmente fue increíble. Los trabajadores municipales, cómo ayudaron y sostuvieron este encuentro. Eso como principal y que fue una ciudad muy acogedora, que no suele ser así. Bariloche no cerró en ningún lado sus puertas y fue muy acogedora. Eso es súper destacable. Y después, bueno, los talleres se dividen en ejes temáticos, como puede ser el eje territorio, el eje corporalidades, o sexualidades, perdón, el eje salud, el eje derechos humanos y acceso a la justicia. Hay 16 ejes. Este año tuvo algunas particularidades, 15 ejes, perdón. Este año tuvo algunas particularidades porque hubo muchos talleres nuevos. Hubo un taller de vejeces, hubo un taller de antifascismo, donde se conformó el Frente Antifascista a nivel nacional. Hubo redes de acompañamiento al aborto, más allá del taller fuerte, que es el taller de la campaña nacional. Hubo un taller muy grande que fue el de extractivismo, que se dividió en varias porciones para discutir distintos temas. Hubo el eje de cuidados, que es un tema del feminismo, que lo venimos llevándolo a cabo con políticas públicas, pero que falta un montón, esa discusión a la micro y la macro política. Esos fueron ejes importantísimos y que se fueron discurriendo en estos tres días de discusión y debate, que fueron el corazón del encuentro y que la verdad que fueron súper importantes.